en este vídeo te voy a enseñar a por qué proteger tu cuenta y activar la verificación de dos pasos de whatsapp en primer lugar esto se hace para proteger tu cuenta por ejemplo pueden clonar tu whatsapp pueden por ejemplo usar un código qr para por ejemplo usarlo en otra computadora en otro celular o también bueno como había dicho clonarlo y de esta manera tus conversaciones se podrán ver y si tienes información sensible fotos sensibles pues las demás personas otras personas o inclusive pueden acabar en un grupo de telegrama entonces para proteger toda tu información lo más recomendable es usar la verificación de dos pasos además digamos que te puede servir bastante por si quieres si por ejemplo das mucho tu celular a tus hijos a tu hermana a tu amigo pues tiene una protección adicional y no podrán modificar muchas cosas y bueno para activarla vamos rápidamente a nuestro whatsapp aquí vamos a los tres puntitos ajustes y acá vamos donde aparece la opción de cuenta de hecho aquí está hasta arriba vamos a cuenta y si te das cuenta y aparece verificación de dos pasos le daremos clic y acá nos dice para mayor seguridad activa la verificación en dos pasos si lo haces deberás ingresar un pin ahorita veremos lo del pin cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en whatsapp esto es para que solamente en este teléfono donde activas la verificación de dos pasos esté habilitado un whatsapp y si quieres pasar la otro deberás otra vez poner ese pin le daremos a activar y aquí vamos a poner un pin por ejemplo puedo poner este ahí lo tengo ahí está le daré a guardar y listo ya quedó ahora también aquí tenemos la opción de desactivar por si ya nos cansamos de esta opción y aparte podemos cambiar el pin además esto puedes reforzar la seguridad de tu whatsapp si vas por ejemplo acá en privacidad vamos hasta abajo ya que aparece bloqueo de la aplicación le daremos clic y acá bueno puedes bloquearlo para que cuando cierres whatsapp o cuando debes de contestar una llamada te pida la huella dactilar y esto es una opción bastante buena para seguridad y es como darle otro puntito más a este tema y bueno y eso sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente